El Centro de Rehabilitación Integral Municipal celebró ayer su cuarto aniversario con un emotivo evento que fue encabezado por el alcalde Martín Cobos Villalobos, junto con su esposa, la presidenta honorífica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Beatriz Bracamontes. Ahí, el municipio subrayó que dicho organismo de laboral turista ha logrado muy buenos resultados en la atención de personas con capacidades diferentes, la razón por la cual reconoció la gran labor de la familia DIPTULU y en lo particular a los terapeutas por el buen servicio que brindan a los pacientes. Me acuerdo cuando vi en el crimen, en pésimas condiciones, lo tengo que decir, y tenía razón la gente que se quejaba y la gente que hacía el sentir de que pues en el lugar donde venían a traer a sus familiares o a sus niños, pues no estaban en condiciones aptas. Pero yo quiero felicitar a todos porque de verdad toda la familia DIPTULU, pues del crimen, le han echado muchas ganas. Hoy tenemos un crimen diferente, un crimen bonito, donde la gente cuando viene ya no vea el crimen despintado, su lona rota. Yo creo que eso, de verdad, los felicito a todos. Por supuesto, mi amigo, que siempre con actitud, eso es lo que necesitamos mucho, la actitud. En el marco de este cuarto aniversario del Centro de Rehabilitación Integral Municipal, el alcalde anunció que el ayuntamiento reparará y modernizará los desayunadores de Cobá y Punta Allen porque el objetivo es continuar invirtiendo para llevar más beneficios y obras para los pobladores de todo el noveno municipio. También les hago mención que en esta semana estaremos yendo a las comunidades, como es el caso de Cobá, vamos a rehabilitar el desayunador. Ya tiene tiempo que nos están pidiendo rehabilitar el de Punta Allen también, ya vamos a techarlo. Con imágenes de Roger Mora para Promovisión Francisco Canul.